Hay una persona en la Sagrada Escritura para la cual yo reservaría el adjetivo atormentado. Un personaje en tormenta, un personaje revuelto, confuso, en conflicto interior y exterior, dividido, desgarrado y sin embargo no solamente víctima de sus propias circunstancias sino sobre todo víctima de sus propias opciones. Estoy hablando de Herodes. Este Herodes de la edad adulta de Cristo era hijo del otro Herodes, el de la infancia de Cristo. Herodes, el de la infancia de Cristo, es conocido como Herodes el Grande y ese fue el que quiso asesinar al Mesías cuando era bebé. ¿Recuerdas aquella escena? Que es la que sirve de base para aquella fiesta de los santos inocentes. Herodes manda que sean acribillados, que sean asesinados, todos los niños de dos años para abajo, nacidos en la región de Belén de Judá. Así intenta eliminar al Mesías. Su hijo, este otro Herodes de la edad adulta de Cristo, es el que aparece en el pasaje de hoy, capítulo 9 de San Lucas. ¿Por qué lo llamo un personaje entormenta o atormentado? Porque es un hombre que vive en la frontera entre la verdad y la mentira. Escucha, por ejemplo, él escucha a Juan el Bautista y le gusta lo que oye y sabe que ahí hay una luz, que hay una verdad preciosa. Nos dice la Escritura que él escuchaba con gusto a Juan, pero está dividido Herodes y no pone en práctica lo que Juan le dice. Y cuando Juan se mete con la vida privada de Herodes, porque esto es propio de la predicación, meterse en la vida privada, y hay de aquellos que pretenden que el Evangelio no entre en la vida privada. El Evangelio quiere renovarlo todo y quiere meterse en todo. Y eso va a ser así porque Dios, el Señor, es Dios de todo lo que somos. Dios no es Dios únicamente del comportamiento público o de la imagen que queramos proyectar. Entonces Juan predica, y porque predica de parte de Dios, se mete en la vida privada de Herodes y le dice, tú no puedes vivir con la mujer de tu hermano. Y Herodes queda confundido, queda en tormenta, queda desgarrado, porque no quiere soltar la verdad, pero está demasiado aprisionado por la mentira. Ese drama tiene que enseñarnos algo muy importante. Cuando nosotros le damos poder al pecado, la sola fascinación, la sola admiración por la verdad es insuficiente. Si mantienes dentro de ti, como decía algún predicador, si mantienes en tu casa, si mantienes en la sala de tu casa, un criadero de cerdos, no quieras que haya orden, ni belleza, ni buen aroma en tu casa. Es imposible. El hecho de que tú admires el aroma de las rosas y las flores, no va a mejorar el aroma de tu casa si conservas esos cerdos en tu sala. Y eso es lo que le pasaba a Herodes. Conservaba, conservaba el pecado en su corazón. Estaba en las garras del pecado. Y aunque admiraba el bien, y aunque reconocía la verdad, no soltaba aquello que tenía poder sobre él. Por eso mató a Juan Bautista, en circunstancias que hemos recordado en otros días. Aquel banquete de su cumpleaños, y entonces la hija de la mujer con la que él vivía, danza, y éste le pregunta a la hija que qué quiere, y la hija dice la cabeza a Juan Bautista, la muchacha dice eso porque la mamá se lo dijo. Y así muere Juan, el gran amigo, probablemente el único amigo que tenía Herodes. ¿Te das cuenta por qué lo llamo atormentado? ¿Te das cuenta por qué digo que está desgarrado interiormente? Este Juan siente ahora, este Herodes siente ahora curiosidad por conocer a Cristo. ¿Quieres saber quién es ese profeta? Pero fíjate que su corazón sigue en las garras, sigue en las cadenas. Y Lucas nos va a contar que finalmente sí hubo una entrevista, finalmente Herodes conoció a Jesús, pero lo trató como si fuera un loco, como si fuera un payaso, como si fuera un mago que entretiene, y perdió la gran oportunidad de su vida. Pidamos al Señor que por su misericordia no permita que nosotros sigamos el camino de Herodes. Ahí donde está el llamado de su amor, ahí donde está el llamado de su arrepentimiento, ahí está la única y verdadera oportunidad para una vida distinta, para una vida plena, para una vida feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!